Nos pidieron, seguimos haciendo los pedidos y nos pidieron la Liga Mexicana, ok, vamos con el América, 3 estrellas y media y el Monterrey, 3 estrellas, los kits, local, visitante y clásico, local, visitante y clásico de la América, para variar la expresión ahí, Monterrey, visitante, local, ambos kits, bueno, la Liga Mexicana se está licenciada, el Atlas, que tiene 3 estrellas y el Moreno, Morelia también tiene 3 estrellas, local, visitante, local y visitante, el Atlas y Morelia, local, visitante, local, visitante, local, visitante, muy bien, la Liga van a comer MX, Chiapas, 3, Pachuca, 3 estrellas, Chiapas, local, visitante y Pachuca, local y visitante, La Raza, su camisa está visitante, pero está chévere, Club León, 3 estrellas, Puebla, 3 estrellas, Recuerdo el Cruz de Mendoza, ahora que me acuerdo, ahí, un club argentino que se habían quejado de que había dicho, no sé, de Cruz de donde, de no me acuerdo donde, muy bien, no sé, perfecto, disculpenme, local, visitante, local, visitante, Club León, y el Puebla, local, visitante, local, visitante y alternativo, Cruz Azul, 3 estrellas, Querétaro, 3 estrellas, local, visitante y alternativo, local, visitante y alternativo, Cruz Azul, local, visitante, Cruz Azul, el querétaro, Guadalajara, 3 estrellas, Santos Laguna, 3 estrellas, local, Guadalajara, visitante, Guadalajara, Cruz Azul, local, visitante, local, visitante y local, leones, 2 estrellas y media, y Tigres, 3 estrellas, local, visitante, local, visitante, Seria interesante que juegue Tigre de Argentina contra Tigres de México Las Tigres, visitante local Monterrey, Monterrey contra Tijuana Monterrey 3 estrellas y Tijuana también 3 estrellas La mayoría de equipos 3 estrellas Monterrey local, visitante Tijuana local, visitante Morelia y Toluca Morelia 3 estrellas, Toluca también 3 estrellas Local, visitante Local, visitante Toluca local, visitante Pachuca 3 estrellas La UNAM 3 estrellas Pachuca local Visitante local, visitante UNAM local, visitante Y alternativo Clásico mejor dicho Local, visitante y clásico Puebla 3 estrellas Veracruz 3 estrellas Puebla Alternativa local, visitante Veracruz local, visitante Querétaro 3 estrellas Y vamos a ver Ya leí la vuelta a grabar Santos Tigres en América Sí, Querétaro es el último Atlas Querétaro Visitante local Visitante local Atlas Visitante local ¿Qué más? Creo que ya está todo ¿Cierto? Chiapas Sí Ya está todo Muy bien Entonces estos fueron Los kits El nivel de los equipos De la liga Van comer De México Un saludo a todos Compartan y denle like Al video Y sorry Si es que me equivoco No renieguen el video Gracias Gracias